Con faro de saber inagotable y para nuestra niñez saber seguro de mente, ciencia y de virtud confiable y para nuestra juventud futuro Con voz honora y priscina campana, a estudiar con equidad, con vida En ese hogar de convivencia sana, donde amor y disciplina anidan Dejemos de laureles tu corona, como el límpido cielo de San Fín Te invitamos a creer en tu persona, que la de laida le den a consumir Somos templo de paz, amor y ciencia, de sabaneta elocuente cumple Estrella luminosa de conciencia, somos herencia del grande Perú Oh Virgen del Socorro, Mar del Dueña, has dado a tu colegio la virtud Para llegar al futuro con que sueñas, nuestra valiosa y tuja de juventud Dejemos de laureles tu corona, como el límpido cielo de San Fín Te invitamos a creer en tu persona, que la de laida le den a consumir